Se me cayó en la tránsula. Oh, me caí, ahí estoy. No, no te caigas. ¿Viste el documental de ese mí? No. El que habla de la... Ay, ¿cómo se llama el de la banda? Si lo tengo anotado acá, de hecho. Del atentado que hubo en Francia, mientras estaba tocando... ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Oh, soy pésima. No, pero me acuerdo del atentado. Sí, sí, sí. El atentado. Sí, no, y es súper buen documental. Ahí está. Es emotivo, muy bien logrado. Sí. Eagles of the Metal, gracias. Así se llama. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué horror. Sí. Yo tengo... Yo sigo puras bandas con nombres cortitos porque soy pésima de acordarme cualquier nombre. Sí, ¿no? Y después viene la sigla y todo eso. Así que... Sí. Sí. Oye... Yo tenía esto y que se ve al revés, pero bueno. Para empezar. Muy bien. Estamos en... Ya estamos en vivo. Estamos en vivo también a través de la página de Facebook de Opinión Marciana. Aquí el señor productor me acaba de indicar que estamos hablando. Sí, lo estoy viendo. Sí. La semana pasada no pudimos interactuar mucho con la gente porque no estábamos viendo los comentarios, así que ahora estamos en transmisión doble. Para poder ahí escuchar, o sea, ver lo que quieren decir, si quieren comentar, complementar la información que nosotros estamos dando o agregar algo. Sería bacán. Sí. Sí. Cuéntenos cosas. Cuéntenos cosas. ¿Cómo has estado tú? Ay, yo siempre parto así por un montón. ¿Cómo estamos? Esa es la... La primera pregunta. ¿Y esto cómo te afecta? ¿Cómo te conflictúa? Bien, ¿sabés que me puse a hacer una lista de documentales entre los que había visto y los que me comentaron algunas personas por Twitter? Y es un montón de títulos, hay un montón de cosas de las que hablar y claro, ahí también elegimos los de nosotros. Sí. ¿Tú cómo estáis? Sí. Bien. Yo vi tu lista de documentales y sentí pánico, en realidad. Porque a mí me gustan los documentales, me gusta como el género y de hecho el tipo de cine que me gusta, de ficción, también está como cercano al documental, como en ese formato, pero descubrí que no he visto tantos documentales de música, soy una muy buena fan, eso sí, entonces como que veo documentales de música que me gustan mucho. Y claro, me dio mucha risa porque vi el listado que estabas armando tú y fue así como ¡Oh! ¡Por Dios! Sí, mira, tengo un montón de cosas. Sí, pues, sí, caché. Empezamos a contar, a hablar acá con el Felipe y fue como, sí, esto lo hemos visto, lo hemos visto y de repente era como un loco, hemos visto caletas documentales. Han visto caletas documentales, sí. Y además, tú y Felipe son seguidores, acérrimos del festival Inédita, que es algo que yo sé. Bueno, sí, sí, todos los años somos ahí, somos fans del Inédita, hace caleta de rato, yo creo que más de 10 años, desde el 2006, por ahí, empezamos a trabajar como, o sea, por lo menos yo como periodista iba a cubrir algunas cosas, después fui como representante delotrocine.cl y .com, y después por como público, en el fondo, siempre estar presente cada vez que están las ediciones. Y al final, igual quería comentar algo acerca del Inédit 2020, ahora que estamos aún en cuarentena y todo lo que hemos estado viviendo, ¿cómo se viene también esta edición del 2020 de este festival? Sí, 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 porque se viene como distinto. Igual que todos los festivales, en todo caso. Hay una, a mí me parece súper interesante cómo se está validando el formato online de los festivales, como que bajo el rollo de que ya, en realidad, si no lo vamos a poder hacer así, hagámoslo de otra forma y chao. Claro. Porque también es importante, al final es algo como lo que conversábamos la semana pasada, es importante tener la oportunidad de poder darle circulación a las obras que se están generando, y poder armar comunidad en torno a esas obras también. Exacto. Entonces, me parece arriesgado y valiente lo que están haciendo los festivales. Bueno, esta semana supimos que Femcine se hace en agosto por vía online. Femcine. Ya. Tú vas a estar ahí. ¿Eso es cuándo a mediodía? Bonito. ¿Cuándo es? Creo que es del 4 de agosto. 4 de agosto. No me acuerdo bien de la fecha de este rato, la podemos dejar después. Ya. Pero sí, es como la primera semana de agosto. Ya. Y sí, insisto, me parece como súper importante. Sí, se expande más el mensaje, hay más público que puede tener acceso. En fin, hay también hartos plus. Sí. Sí. Y además, hay gente de otras regiones que puede venir y verlo, ¿cachai? Que era algo que antes no se podía hacer. Oye, yo así como, antes de meterme así como muy en el tema, voy a saludar a Felipe, al Nico que llegó, a Nico Bascuñán, a la Astrid que está aquí. Hola a todos. A Nacho. ¿Muchas gente? Sí, sí. Gracias por venir a acompañarnos hoy día. Ah, otra vez. Ya, ¿sabes qué? Necesito tecnología, ahora. Sí. Necesitamos un... Un atril o algo así. Un trípode. Un atril. Eso. Ya. Sí. Bueno, el tema que hemos elegido para hoy es documentales y música. ¡Yuhu! ¡Eje! Muy bien. Y como bien dijimos antes... Hemos estado metidas en la contingencia. Ahora quisimos un poco salirnos de eso por un ratito como para rememorar algunos documentales que nos han gustado, otros que nos han llegado a lo más íntimo, digamos, de nuestros corazones. Y otros que simplemente nos gustan por su calidad, por el contenido, etc. Y también esperamos que las personas que nos estén viendo, que están participando con nosotros, también puedan interactuar con el programa, contándonos cuáles son sus documentales favoritos, o uno a lo mejor que lo encontraron pésimamente hecho. Todo es válido acá. Oye, sí, eso pasa, Caleta igual, que de repente los documentales como... ¡Oh! La cuestión. Hay un documental en Netflix, que no sé si está todavía en realidad, que era sobre David Bowie. ¿Ya? Que yo me metía a verlo como de persona entusiasta y desinformada que soy, ¿cachai? Y así como que yo dije, ya, David Bowie, oye, que lo quiero ver. Y era una cuestión rarísima, que dije, esta cuestión está equivocada. Estaba equivocado el foco. Era un documental que quería hablar de David Bowie, pero se centraba en la... O sea, en unas señoras que... Señoras, digo yo, en ese rato no eran señoras, eran chicas muy de la edad de Bowie, pero que habían tenido algún tipo de relación como amistosa, propiola. Y como que ellas sentían que... Era... En el documental le entrevistaban a gente que se había sentido de alguna forma abandonada por Bowie después de que él empezó a tener fama. Pero el documental no era sobre eso. Y yo decía que hubo un director con muy mal ojo, ¿cachai? Porque hubiese sido un extraordinario documental, algo centraba en la gente que se sentía abandonada por Bowie. Hubiese sido increíble. Pero no, no. No tomaron esa decisión. Hay malas decisiones con los documentales de repente. O también hay documentales que están súper bien hechos o que tienen un formato más bien conservador, como con un inicio, la meseta, que ahora estamos hablando de las mesetas. Y el final, por ejemplo, y que me cargó igual por el personaje, como el de Chilly González. Lo vi también en la línea de IT. Y parece que ese fue el que abrió, no estoy seguro, el que cerró el festival el año pasado. Y me cargó el personaje del Chilly González. Ese egocentrismo que tienen... Bueno, para ser artista a lo mejor hay que tener un grado de ego especial. Pero no, me cargó el Chilly González. A pesar de toda la gente que ha colaborado y trabajado con él. No, no. Fue como, ah, qué malo, ¿no? Más que por el documental en sí. Sí, pasa eso también. O de repente también, tenés como estos casos como de lo que llaman la cabeza para adelante, ¿cachai? Que es como solo entrevistas con gente opinando sobre cosas, ¿cachai? Donde sentís que no hay una historia que se haya armado, no hay como... No hay un sentido para contarte la historia. Porque al final también uno exige eso en el documental. Pues no quieren solamente que te enseñen cosas, ¿cachai? Quieren que te armen una... Que te armen un cuento alrededor de eso. Sí. Y claro, de repente también te encontré con cosas así que es como... Señor, por favor, paremos. Paremos con esto. Hay varios ejemplos de lo contrario, de cosas bien logradas. Sí. Yo no sé, ¿quién parte hoy? Porque en el fondo yo tengo tres de los que me gustaría hablar. Y en el fondo van saliendo otras cosas. También me acuerdo el de Goddard, que la vez también hablábamos de Rolling Stone, Sympathy of the Devil. Es un documental que hizo Jean-Luc Goddard, de los Rolling Stone, que es muy Goddard. Un documental de Goddard acerca de la banda. Me cae demasiado bien Goddard por esas cosas. Pero está dividido como en escenas. O como en bloques. Entonces un bloque habla de... O sea, muestra a la banda trabajando, ensayando. Y después hay un bloque de algo que tú no entiendes lo que está pasando. Y después de nuevo entra la banda. Y después de nuevo es una cuestión muy surrealista. Y así se la lleva. Entonces son distintas formas de mostrar como lo que decís tú. La entrevista como con el protagonista, que es el músico. Y también el productor, y el que lo conoció, y el no sé qué. Y estas otras que son más de cineasta, más realizadas. No sé cómo llamarlo. Más artísticas, si se quiere. Yo creo que hay algo ahí importante respecto a la mirada del director sobre el objeto que está documentando. Y voy a partir con eso, porque Scorsese... Ah, sí. Martin Scorsese tiene una tradición larga de documentar bandas. Tiene documentales de los Rolling Stones. Hizo The Last Walks con la despedida de The Band. El de George Harrison también. Y siento que en esa mirada que él ha tenido sobre la música, el que ha salido más favorecido ha sido Bob Dylan siempre. Porque Scorsese mira a Dylan y esta es una sensación que a mí me ha provocado siempre. Scorsese anda, como siempre, en busca de la figura que ha agradado a las personas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Está siempre como en busca de la figura divina. Como del retrato de la divinidad. ¿Caché? Y Dylan en The Last Walks ya sale, ya se ve, ya se observa como una figura divina para Scorsese. Scorsese le pone la cámara y es como si fuese Dios. Dios encarnado. ¿Caché? Entonces, hace como varios trabajos con Dylan. De hecho, el año pasado estrenó uno en Netflix, que es un documental súper raro y falso. Pero es que es mentira. Ese documental es mentira. Me encantan los documentales. ¿Los documentales más fake? Es que no tiene ánimo de mockumentary. ¿Caché? Sí, no tiene ese ánimo. Es un documental donde como que lo que hace Scorsese es explicar de una manera tan extrema la figura de Dylan. Que entendís que las figuras te pueden dar para muchas aristas, para muchas cosas. Y como las aristas son tan enormes, todas las cosas que te cuentan pueden ser ciertas. Después vais cachando que no, ¿caché? Pero es como que la figura da para eso, da para hacer como muchas cosas. Y esa cuestión yo la encuentro fascinante porque al final es como el viejo extremando la realidad. Extremando todo lo que está pasando, ¿caché? Y moldeándolo y como, y presentándote a este personaje. Que Dylan es un personaje súper difícil, siento yo. Porque es una figura pop, pero es un premio Nobel también, ¿caché? Es difícil como de abordarlo. Pero ahí me parece que el mejor abordaje que ha hecho fue No Direction Home. Que es un, que a mí me corrigieron alguna vez porque es un documental muy Scorsese, pero no está filmado por Scorsese. Scorsese prácticamente lo armó, lo montó, pero no es de él en estricto rigor. Como que él agarró como el material que habían grabado. Y es eterno, además. Dura como cuatro horas y media. Caleta, y es eterno como Dylan también. Pues si Dylan, cuando tú dices, por ejemplo, que Scorsese es un poco endiosa a Dylan, y él también como autor, como cantautor, también es un poco así. Su personalidad, su forma de proceder también es como medio endiosado. Sí, pues. Sí. Y tiene esta cosa como eterna, ¿caché? Como, por ejemplo, el Never Ending Tour. Que es como que voy a estar en gira toda la vida hasta que me muera. ¿Caché? Es como que el viejo no se acaba nunca. El viejo no se acaba nunca. Esa es como la sensación. Es incombustible. Es incombustible. Entonces, claro, el No Direction Home tiene... Eso es como el rollo de cómo Dylan llega a ser Dylan. Con mucha gente hablando de cómo Dylan llega a ser Dylan, incluyéndose a sí mismo. Incluyendo a él mismo, hablando también de eso, ¿caché? Entonces, es súper largo, insisto. Me parece que no es un documental en sí, es una miniserie o una cosa así. Como que fue grabado como miniserie. Pero me lleva la atención ahí porque siento que ese es como el último momento que Scorsese graba a Dylan como lo que es. Y después de eso ya nos hemos encontrado con puros como chispazos nomás. Es como si Scorsese quisiera transformarlo en mito, siempre. ¿Caché? Y ahí es donde me gusta el rollo. Ahí es donde digo, ah, para esto también sirven los documentales de música. Sí. Más que como para la cosa de archivo, ¿caché? Como de entender y tal. La cosa es como cómo lo modelar y cómo llega este modelamiento del ídolo. Esa cuestión me gusta. Hay objetivos de por medio, creo yo. Sobre todo con grandes como Scorsese. Sí. ¿Y ese de qué año es? No me acuerdo. Ya, pero ¿no es de ahora nuevo? No, no, es de antiguo. Antes del novelero. Debe ser todo 2003. Lo voy a buscar. Ah. Me voy a ayudar aquí con una ayuda de memoria virtual. Tengo mi celular con poca batería. Sí. Cárguese nomás, cárguese. Me cargo, me cargo. Este programa está saliendo al aire. Así como, por... Todo este programa está saliendo al aire. Ya, ahí. Ahí está. Sí. Sí. Entonces, eso. A mí eso como que me entusiasma mucho en los documentales de música. Sobre cómo modelan al ídolo. Cómo lo muestran, ¿caché? Que además es distinto mostrar a una persona a mostrar a una banda. Exacto. Que son... Que son... Que son... Que son como miradas distintas sobre eso también. Sí. Y de hecho, con respecto a eso, Tengo yo un ejemplo de un director que es fan de la banda de la cual hizo el documental. Ya que hay otra mirada también distinta a cómo lo haría una persona que quisiera investigar, por ejemplo, acerca de un tema en específico, como otro ejemplo que tengo también para contarte. Y es el... Y es el... Bueno, ahí está viendo... Atrás mío está... ¿Ya revisco qué? El... Sí. El vocalista de Palp. Y justamente el documental es Palp, a film about life, death and supermarkets. Que es del 2014. Yo lo pillé ahora en Qubit TV. Está en Qubit, sí. Está en Qubit. Y el director es un neozelandés, se llama Florian Javits. Y él cuenta en algunas entrevistas que invitó a la banda a Nueva Zelanda a ver una película de él al estreno. Y ahí se forjó una suerte de amistad en donde el interés de poder retratar a esta banda les resultó una cosa atrayente, sobre todo porque en ese año, en el 2003 o 2014, la banda hizo su último show, porque se reunieron, vinieron a Chile de hecho, en el marco del festival Primavera Fauna, y cerraron esa gira con una presentación en Sheffield, que es la ciudad natal de la banda de Palp. Y esa presentación es la que da inicio, o en la que se centra, mejor dicho, el documental. Y entonces, todo parte con este concepto de la banda del common people, de la gente común, que es una de las canciones conocidas de Palp, uno de los himnos de la banda, y a partir de ese concepto, este director pone a la banda como personas comunes, que están en Sheffield, que es su ciudad natal, como personas comunes, donde otras personas comunes los conocen desde que eran niños, onda, el señor mediario, la abuelita, que se dice, bueno, este cabrón vendía pescado cuando era chico, y yo lo conocí, no sé qué. Entonces, como la gente común, y gente de edad, la mayoría de la gente que entrevistan es gente de edad, que conoce perfectamente a Palp, y los compara con Blur, así como, me gusta más este que otro, y es como la tía que comenta al respecto. Y claro, lo interesante es eso, que no solamente la banda es la protagonista, sino también la gente, la gente que lo sigue. Y obviamente Jarvis Cocker se lleva el protagonismo por sobre la banda, que también es él la figura indiscutiblemente del cuarteto, del quinteto de Chifield. Así que es súper interesante el registro, en los agradecimientos, hoy día me fijé que sale Wes Anderson, entonces eso explica muchas cosas también, dentro de la estética del documental. Sí. Así que es súper bueno, me gusta mucho esa forma de un fan, un director fan, así como, necesito retratar a mi banda, donde no necesito investigar ninguna cosa, porque ya él conocía las canciones, conocía los discos, conocía más o menos la dinámica del grupo, de su separación y después de su reunión, él para esta gira final, entonces está bien bueno. ¿Tiene mucha música? Porque yo no lo he visto. Tiene mucha música de ese registro, de ese show, de ese show, y lo bueno es que está subtitulado también las letras, entonces tú podías entender cómo, por ejemplo, en este caso Jarvis Cocker, además de ser un crooner, como un crooner bien moderno, digamos, también es un poeta, la gente empieza a... hay un autor de un libro que se basa en las letras de palco, hay un coro de señoras que canta canciones de palco, en Chifield, el baterista tiene una hija, y esa hija juega fútbol, y las camisetas dicen palco, así como auspiciador, panda cristal, u otra marca, estas palco, ¿cachai? Entonces la gente, todo el mundo los conoce allá, es como, no sé, los aman. Igual debe ser como extremo, porque ahí tenés como otro caso, de cuando modelas al ídolo, ¿cachai? Pero esta gente, estamos hablando de personas que vieron a estos cabros crecer, que de repente no necesariamente los idolatran, los pueden admirar, pero además lo sienten como alguien que... No sé, me imagino como estas señoras que cantan las canciones en el coro, deben como pensar en, oh, vamos a cantar la canción del hijo de la María, que canta tan bonita, no sé. Hay un par de señoras que es muy chistoso, es que no quiero contarlo porque no lo vio, pero es muy gracioso, porque salen así con un par de señoras que me imagino así como la Lepina y la Carla del futuro, que es como, pero él es hijo de Joe Cocker, es como, no, parece que es el sobrino, así como el Joe Cocker, y nada que ver, es como un diálogo muy desircante. Es muy buen documental y lo importante, yo no sé si te pasa a ti que en el género documental, por lo menos a mí, me da lo mismo si la banda me gusta o no. En el fondo lo veo como un registro súper interesante para conocer más de un tema o de alguien. Me pasó por ejemplo una banda, no sé si viste el documental de Anvil, una banda metalera de los años, parece que es de los 80, no estoy segura. Que es una banda que tuvo un mini éxito y después como que se borraron del mapa, pero ellos seguían trabajando, tuvieron mucha mala suerte, un manager malo, no sé, era muy malo, y ellos empezaron también a crecer como personas, en el fondo, tuvieron hijos, se casaron, pero ellos querían continuar con esta banda que era como, la esposa era como ya corta, la basta de tocar, aquí hay gente que a lo mejor se puede sentir identificada, pero ellos se quedan con este sueño y al final, el final es muy conmovedor, también es un buen documental para mirar. Y a mí no me gusta el metal, pero es un documental muy bien logrado. La verdad es que de repente me pasa que veo, cuando he visto documentales de música, que es de música que no conozco, ejercicios de un cuadro, y le dice, hola. Yo saludo a Centro Medio, soy así. Me sirve para encontrar música nueva, que es que usted no igual me gusta, Carlita. Y además que una que tiene como ciertas inflexibilidades frente a lo que escuchas y lo que ves, te sirve, te sirve para sacarte esas inflexibilidades. Voy a empezar a mirar otras cosas. Sí. Sí, este que me estabas contando, este documental de Palp, me hace, lo puedo enganchar con dos documentales, uno que vi hoy día de mi banda favorita en el universo absoluto, que es Raj, el trío canadiense más glorioso de la historia mundial del universo. Uno que es Beyond the Light Stage y el otro que es Time Stand Still. El segundo yo no lo había visto, lo vi hoy día en la tarde. El primero es sobre formar parte de Raj, formar parte de la banda. Beyond the Light Stage. Es como entender cómo fue que estos tres cabros, tímidos nerds, con otro tipo de aficiones que no tenían como ningún interés sobre convertirse en estrellas de rock, terminan convirtiéndose en el portavoz de todo una un segmento, diría yo, de jóvenes igualmente nerds y desadaptados que yo. Entonces, ese documental habla sobre lo que significa ser parte de esa banda para ellos, ¿cachai? Y lo que ha significado también la presencia de ellos para músicos como, no sé, sale Steven Wilson, por ejemplo. Obvio que iba a salir Steven Wilson. Obvio que no está. Obvio. Pero salen músicos, sale Vinnie Corgan, sale Sebastian Bach de Skid Row, de los que me acuerdan este rato, digamos. Salen los Kiss porque Raj teloneó a Kiss en sus inicios. Fueron teloneros de... Entonces sale James Simmons hablando de estos cabros flacos que eran súper aburridos y como que no querían hacer nada, estaban todo el día rayando. O sea, ese documental es muy bonito y uno queda como con el espíritu arriba y todo lo que sea. En Time Stand Still el documental habla sobre ser fan de Raj. y la banda de culto más grande del mundo dice y todo el rato, todo el rato, estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, claro, en Time Stand Still cambian el foco. Agarran como, o sea, ya tenemos como la conformación de la banda y ahora nos vienen a hablar de lo que significa ser fan de la banda. y también opera como despedida porque es un documental acerca del último tour que hizo Raj. Que viniendo de ellos, si ellos decían que era el último tour, era. No, no era como, yo, también caen súper bien los Black Sabbath, los adoro con la vida, pero me han engrupido como 20 veces con que era el último tour y no. Como Audrey, creo. Claro, los mismos kids. Los mismos kids, sí. Los kids se paran a casa. Se dice que es la última y nunca es y toda la cosa y es terrible. Y claro, y ver, nosotros con la Carla, le cuento a la gente que nos está viendo ahora, estábamos haciendo un cuarta pared el día en que falleció en el PERT. De hecho, entramos a hacer el programa y cuando terminó me estaban llegando mensajes de todos lados avisándome que se había muerto en el PERT. Y es súper cuático ver este documental del Time Stand Still después de la muerte en el PERT. Es como hubo seres humanos llorando. Sí, hubo seres humanos yo llorando en esta casa hoy día por eso. Entonces, también es bonito. ¿Hablan fans personas entre comillas comunes y corrientes o fans así como llamas músicos, influencias? No, hay fans que por ejemplo han ido a 200 concertos de Raj. Hay fans que son súper brígidos, un loco que tiene como un archivo de Raj que es una cuestión impresionante. ¿Cachai? Sí, hay un fan argentino, hay un fan escocés al que no les hacen seguimiento sino que como que los entrevistan. Hay una mina que arma una cosa que se llama la Rajcon que un encuentro anual un encuentro anual de fanáticos de Raj que se juntaban y iban a un concierto. ¿Cachai? que no sé, pues así como que entrevistan como eso. Pero también están los cabros ahí explicando por qué ya no van a seguir tocando y es brígida esa cuestión es como como que ves a estos cabros que son tan ídolos de uno, tan ídolos que te han dado tanta felicidad y en el documental te explican están todo el rato diciéndote por qué no por qué no podemos por qué no podemos seguir ¿Cachai? Ya. Y como muy me imagino muy desde la emoción en el fondo no es que no queramos sino que no podemos. Claro, es así, es como no sé, pues hablan de hablan de problemas de salud en ese rato nadie sabía que Nielpert tenía cáncer cerebral ¿Cachai? Y hay un momento en que dicen que cuando Nielpert se enferma nunca le avisa a nadie que está enfermo dicen eso en el documental y yo así no puede ser y te cuesta tráiganme confort estaba así era muy bonito Oye, mira la Fran Torres o la Fran dice el hit de Michael Jackson dice me gustó que mostraran la versión de Michael Jackson detrás de la cámara antes de lo que sería su último gran show se pudo ver la parte más autocrítica y exigente su relación con el team y el otro es el de Beatles 8 Days a Week los Beatles tienen un montón de documentos muy interesantes yo me acuerdo que vi un documental que era como el mito este de McCartney si era McCartney y se había muerto o no si era William Campbell hay unos registros que tú tienes que escuchar al revés que a mí esa cuestión me da mucho miedo ese sonido como dar vuelta el cassette y se supone que hay mensajes subliminales de hoy onda sálvenme sálvennos como banda porque esta cuestión ya se acabó murió McCartney y ya sonó la banda ayúdennos yo nunca voy a dar vuelta un cassette porque soy de la generación que dio vuelta el cassette de Chucha así que no si no nunca más nunca miedo si Bobbite dice que Puy Salfate Salfate Style el documental ese de la conspiración es bueno igual es bueno como que que hay con la duda también si yo sé que se van a enojar conmigo los fans de McCartney pero yo estoy convencida de que es otro estoy convencida de que como porque como explicáis la aparición de los Wings si no porque cambiaron a McCartney es obvio pero bueno hay tantas hipótesis si si pero eso eso respecto a lo de Rache porque es como que de verdad es es súper emocionante pero además por algo que yo le comentaba hoy día aquí a nuestro señor productor Rache es la banda que nos enseñó a varios que estaba súper bien ser así que estaba súper bien ser así como somos y y creo que la que la la adolescencia y la juventud de varios hubiese sido bastante más jodida si no hubiésemos tenido a esa banda cerca entonces yo estoy muy agradecida si ¿voy a llorar? yo no no lo voy a hacer no tranquila tranquila no yo te puedo si quieres yo puedo seguir para que tú tomes un descanso es que me acordé cuando dijiste cuando decían como hay estos flacuchos flacuchetos que no saben nada por los por los Rache jóvenes digamos cuando empezaron a tocar y yo hace un tiempo atrás que uno de los últimos documentales que se estrenó de hecho este año es el de los Vistie Boys Vistie Boys Story de este año por Apple TV se estrenó este registro de Spike Jones un director que también es conocido por su larga trayectoria en dirección de videoclips entonces tengo acá como Avior, Carquet, Fire, Lady Gaga los mismos Vistie Boys R.E.M. y muchos otros también hizo Hair no sé si viste Hair y el ladrón de Kia conociendo a John Malkovich también hizo Jones entonces este registro y me acordé lo que decías tú de los flacuchentos porque también muestra de una forma súper distinta cómo cómo se gestó Vistie Boys y la trayectoria de la banda con todo con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva y está súper bien hecho a mi gusto porque a lo mejor podrían discutir que no es un documental porque está hecho como formato stand-up comedy ¿caché? porque está filmado un libro ellos hicieron un libro que se llama Vistie Boys Book donde realizaron un ¿cómo se llama? un compendio de fotografías de la banda y fotografías inéditas y a partir de eso salió el Vistie Boys Story que es en el fondo la presentación de este documental en donde está Ad Rock y Mike V que son los dos fundadores que están vivos porque también recuerdan a Adam Jouch que murió en el 2012 por un cáncer y a partir de esa de esa historia ellos empiezan a contar en este formato se paran en un teatro lleno de gente y empiezan a contar cómo se formó la banda es súper interesante para la gente que le gusta y también la gente que no conoce a los Vistie Boys porque no sé a lo mejor el rap o el hip hop no es lo suyo digamos pero te cuenta de primera persona y con algunas imágenes de atrás de fotografía de algunos videos de los mismos videoclips como Sabotage que es como el clásico también hecho por Spiney cómo fue grabado y trabajado todo el proceso de la banda que yo por ejemplo no tenía idea que al principio era un cuarteto y había una niña que tocaba la batería y después cuando los chiquillos el trío digamos de hombres empezaron a tener un poco más de no de fama sino que con un poco más de roce con algunas algunas personas como productores etcétera la sacaron de la banda y hasta ahora es como que le piden perdón caché es como pucha no éramos chicos caché éramos chicos y no sabíamos cómo iba a afrontar toda esta cuestión de la fama cosa que también se repite en varios documentales que por lo menos yo he visto incluso en el de Palp también sale cómo estas bandas que se forman cuando los integrantes son tan jóvenes mira aquí dice Sebastián dice los de Vistie Boys parece charla TED y claro vos que estáis como esa onda porque tiene como que te da una enseñanza yo por lo menos quedé con la cuestión de que los amigos eso es mejor tener amigos que placa esa es como mi compendio mi conclusión de este documental y eso en el fondo como trabajaron con Rick Rubin y ahí empezó como el trabajo de producción y tanto artístico como musical después como se desligaron de lo mainstream digamos como del negocio de la música después de X acontecimientos y se dieron cuenta que claro que en el fondo ellos pueden seguir sin estos auspiciadores sin estas marcas sin estas fiestas sin estas no sé lujos y hacer su propia música con el mismo éxito y Mallorca hasta llegar a ser una de las bandas más importantes de los 90 entonces es interesante ver desde ese punto de vista yo no sé yo lo hablan como un documental pienso que es un documental porque está en primera persona hay registro pero la forma de contarlo también es distinta a un documental tradicional me gusta eso me gusta además que se explore como otro tipo de formato porque estamos súper acostumbrados a cierto tipo de formato en documental que no sé porque es como dato recreación ¿cachai? es como esa es la forma más clásica no se me había ocurrido no lo he visto y no sabía que era así que era como un stand-up es bacán oye la la trago wellness wellness kine nos dice que ella vio el de Janis Joplin se llama little girl blues muestra de historia de niña hasta que muere muy real y siempre Janis rompiendo estereotipos yo estoy muy de acuerdo con eso ese documental es súper doloroso siento yo no sé si igual lo vi también lo dieron a Lenin Edit es como mi auspiciador personal y ese también está contado como el tradicional en el fondo me acuerdo que la voz de Janis puede ser o alguien la interpreta no estoy segura parece que la interpreta alguien sí y va contando desde el inicio y claro ahí decía que por su no sé parece que tenía gne y como que era la fe al curso y todo el asunto todo lo que lo que ocurre en el colegio hasta llegar a ser una leyenda sí yo tengo como ese recuerdo de ese documental lo vi hace tiempo pero pero sí que es así como como que quedáis con esta sensación de penita de penita de gente que se va no sé es como pero me gusta me gusta Caleta me gusta Caleta igual y aquí Seba dice un duco buenísimo es el de Joe Strammer de Futurism Brighton yo no lo he visto pero para mí Joe Strammer es marca absoluta de calidad y felicidad perpetua así que así que sí lo voy a buscar y lo voy a ver porque amor la friend dice muchos genios de la música sufren de bullying y claro he tenido varias experiencias con documentales así en el fondo de seres atormentados también bueno para qué decir Kurt Cobain por ejemplo bien About the Sun que es como bien poético bien así como con imágenes con un narrador no salen las imágenes de ellos ni la historia o sea ni la historia me refiero física de Kurt Cobain y el otro es la cara también lo tenía el Cobain Montachofek que ese es como más tradicional y también te cuenta como como la como vivió o como es un poco del universo el mundo de Kurt Cobain el mundo interno sus dibujos de cómo él sentía y veía el mundo una cuestión muy muy así muy introspectiva y podéis cachar más o menos cómo pensaba él acerca de la vida digo sí yo decimo cuarto decimo cuarto carleta el creo que lo dieron como el aire libre en un inedit ah puede ser en el parque de la escultura sí sí me acuerdo porque porque no llevé un cojín adecuado claro me acordé y me dolieron las asentaderas al toque pero pero sí pues ese es como muy pa dentro ahí hay siento que igual hay como en los documentales obviamente aunque sean personas reales las personas las tratan las modelan como personajes claro así como que te pueden editar todo el rato cualquier cosa que uno diga puede ser editada y ellos y finalmente el director decide qué rol vas a cumplir tú como parte del documental cuando eres personaje del documental y ahí siento que la que la que la que la que la queda terriblemente atrás mano y uno queda como enojada y toda la cosa sí también hay conspiraciones al respecto de la muerte de Kurt Cobain hasta el día de hoy sí lo que siento es que hay millones de vertientes pero yo puedo identificar dos que es una que es la que estamos hablando recién del personaje que es atormentado porque tiene una personalidad timia por ejemplo que encontró en la música un refugio al bullying por decir alguna cosa o a una vida familiar trágica con violencia entonces el refugio fue la música y de ahí en adelante su carrera y el otro es el de las batas a las que les llega la fama muy temprano y esa fama se los termina agobiando y descubren que hay un mundo fantástico donde hay mucha plata donde hay muchos lujos de personas que la mayoría de las veces vienen de barrios pobres por ejemplo o son de situación socioeconómica no sé digamos normal y se encuentran con este mundo gigante donde empiezan a abrir las puertas a las drogas a los excesos y siempre hay un punto de inflexión donde llegan y se pegan el alcachofazo como se dice de oye ¿qué estamos haciendo? y hay un retiro y después de ese retiro viene como el ave fénix que se vuelven a despegar y desde otro punto de vista desde otra perspectiva y también hay varias varias bandas que les ha pasado eso y los han mostrado por ejemplo hay un hay un documental de Eric Clapton 12 bars ¿cómo es? 12 bars algo así sí y me encanta el documental Alepín tenés que verlo porque yo no sé si alguien lo vio de acá de la gente que nos está viendo ahora yo no lo he visto porque muestra yo mira yo creo que si hay alguien que viene de vuelta ya es Eric Clapton todo el rato entonces él lo bueno y lo impresionante para mí como como espectador es que él me da la impresión de que fue como ya muestren todo todo lo que yo he sido muéstrenlo no hay una censura de parte de él como un oye sabes que no quiero hablar de esto él lo muestra todo todo su relación con las drogas la muerte de su hijo su relación con 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 como se llama era la esposa de la que se casó finalmente con George Harry con la patina y voy todo lo que pasó con respecto a eso es lo muestra es como ya un libro abierto en el fondo como muéstrenme eso fui yo y me da lo mismo en el fondo yo ya estoy ya soy un viejo artista y ya chavo así como es muy muy conmovedor también la historia de de Eric Clapton es muy buen documental también sí sí pati boy de ahí como me cae bien la pati boy y me cae bien solo porque la he visto en muchas entrevistas nunca he visto ningún documental donde salga ella pero pero le hacen muchas entrevistas le hicieron muchas entrevistas y ella oye en estos tiempos pandémicos ya sí Leila es para ella sí el Wonderful Tonight también es para ella y Something también es para ella imagínate y después fue el padrino de bodas cacha la gente relajada la gente hippie hippie dice Kral dice Music in 12 Bags así se llama ese de Eric Clapton yo de toda esta lista obviamente no me sé ningún nombre pero acá la tengo sí bueno en tiempos pandémicos Netflix tiene una cantidad de documentales de música súper amplia súper amplia y hay dos o sea dos cosas de las que me gustaría hablar ahí una son los unos documentales cortitos que se llaman Remaster que son sobre música duran como una hora cada uno ya y hay varios yo de todos los que han subido vi el de Johnny Cash que son sobre cosas específicas que hicieron músicos en momentos específicos está el de Víctor Jara sobre el asesinato de Víctor Jara está el de Johnny Cash cantando para Nixon en tiempos de Vietnam y cantándole una canción abiertamente contra la guerra en la Casa Blanca y está también el de uno que es muy hermoso que yo siempre digo que todos los músicos del universo deberían ver eso porque habla sobre derechos de autor y que es sobre el compositor africano que inventó la canción de los animales en la selva ya ¿cachai? que es como no la quiero cantar pero que sale en el Rey León ya esa canción es una canción que surge así como que es de un cantante africano sudafricano no me acuerdo bien pero que es un cantante que hace como esta canción y queda ahí y luego la agarra un gringo y la convierte como en otra cosa y la canción está ahí como generando derechos hasta que la meten en el Rey León y cuando está en el Rey León es una cuestión así como explosiva es un esa cuestión se convierte el millonario a cualquiera que fuera el dueño de esa canción entonces el documental se trata sobre la batalla legal que se lleva a cabo para que las hijas de este cantante puedan recuperar los derechos de esa canción maravilloso es hermoso es hermoso y uno como digo no la voy a cantar pero ya pero los que estén aquí saben mira el de el de Marlita lo sale sí sí no lo he visto todo pero he visto solamente esos tres el de Víctor Jara el de Víctor Jara tiene como un toque más de no sé cómo serán los otros pero el de Víctor Jara específicamente es como más un reportaje periodístico sí sí va siguiendo todo el recogido de Víctor Jara cuando lo tomaron preso lo llevaron al estadio etcétera y ahí van explicando con como cosas más policiales más digamos más de reporteo sí que la gente no no voy a cantarla no voy a hacerlo te puedo hacer una opción te puedo hacer claro puedo hacerte 20 sentadillas pero no lo voy a hacer el de Nick Cave el de Nick Cave no lo he visto es bueno muy Nick Cave también muy oscuro emocional digamos sale la yo me acuerdo que salía creo que él va manejando un auto y la Kelly iba atrás y ahí van conversando como una supuesta relación ya lo vi hace mucho rato entonces no me podía acordar pero no sé pero también es uno que hay que agregar a la lista oye que el Nick Cave me acordé ¿cuál? Nick Cave me gusta mucho me gusta mucho su existencia su presencia en la vida ¿tú viste el de Nick Cave Mystify sí de hecho es una de las razones por las que dije hagamos un cuarta pared sobre documentales musicales sí porque hay hay una figura extraña ahí respecto a a Michael Hutchins el vocalista de Inexcess que a mí me sorprende porque creo que si yo le preguntara a alguno de mis hermanos menores que tienen menos de 30 cada uno ¿cachai? si yo le preguntara quién es Michael Hutchins es súper probable que me digan que no tiene ni idea es súper probable que no se acuerden ¿cachai? y sin embargo para la generación nuestra fue súper importante fue una figura que de alguna forma nos marcó a varios sobre todo porque era así como un sujeto que aparecía así como en estos programas de música uno era adolescente pre-adolescente ¿cachai? cantaba Never Tears Apart cantaba como no sé podía hacer como un lote de canciones que uno se sabía que se las escuchaba en la radio no sé y de alguna forma cuando cuando se suicida fue como yo siempre he sentido que fue como entender que que la gente que los ídolos que uno había visto nacer se podían morir eso fue como mi rollo en ese rato ¿cachai? como como haber visto a este loco crecer levantarse convertirse en alguien súper famoso el declive que vino después y finalmente su muerte y uno como que vio todo el proceso como que alcanzó a un nacer consciente de ese proceso y en Mystify es muy bonito como agarran a esta figura explican todos los rollos que el loco tenía todos los rollos que eran muchos 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 muy tristes también y la cuestión la montan de alguna forma en la que hay un minuto en que uno dice no sé cómo llegamos a esto y es de cuestión lo encuentro increíble así como que hay un minuto hay un minuto en que te están mostrando las portadas de las revistas con la figura de Hutchins como como súper sex symbol y todas las cuestiones y uno dice cómo fue que que llegamos a esta cuestión que eché yo también lo vi y por lo menos personalmente In Excess no es parte de mi de mi cancionero digamos pero conocía la imagen de Michael Hutchins pero también supe que había muerto y nada más pero es como que el documental te va como en ascenso en ascenso en ascenso y de repente la caía pero de una y es como entre mala suerte es una cuestión impresionante yo no conocía la historia de por qué de por qué este cambio digamos para no contarlo para lo que no lo han visto y quieren verlo pero pero es no sé a mí me de verdad como que me conmocionó Caleta en el fondo como una persona que en el fondo era buena de adentro como se dice que a pesar de sus rollos y a pesar de todo era un tipo súper inteligente era un tipo súper amable como que que eran sus amigos sensible sensible como que como todo el artista puro y puro y de pronto un suceso X lo marca pero hasta lo que llegó increíble sí sí o sea a mí lo que me sorprende de verdad es como esta esa sensación porque además no es cronológico ¿cachai? el documental no es cronológico como que parten un minuto saltan para otro después como que está el rollo con 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 las parejas después aparece como la hija después aparece como otro rollo pero está como todo el rato saltando como si como si el personaje como si Hutchins no hubiese podido nunca desprenderse de los lastres que andaba trayendo y por eso como ese raconto de volver y saltar para adelante y saltar para atrás ¿cachai? y siento que esa cuestión es muy bonita ahora ese 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 detalle del que se habla es algo que no supimos en su momento no pues yo tenía entendía otra historia una historia ya más sensacionalista si se quiere más como más de más de revista ¿cachai? pero pero la historia que cuentan en el documental de verdad yo no la conocía y quedé pero así es algo que no supimos y yo creo y no sé si los super fans así como porque yo no era fan no tenía póster de Inexus pero no sé si los super fans lo supieron en algún minuto pero yo me impacté caleta porque yo no sabía no tenía idea ¿cachai? entonces es recomendadísimo ahí estaba preguntando a la Fran si era recomendado sí es recomendado en el que se llama Mystify la Fran dice si uno no sabe de Inexus ni del vocalista lo más probable Fran es que si no sabes nada de eso estés una semana escuchando de Inexus después de ver el documental no y te enamorís también de Michael Hatchan si es un tipo adorable sí sí precioso precioso y bueno y hay un momento en que todos odiamos a este Gallagher a mí se me confunden los Gallagher no sé cuál puta Noel Noel sí que es un idiota digámoslo bueno los Gallagher sí una de mis bandas favoritas fue y cuando dieron esa cuña dijo pero pero ¿para qué? ¿por qué? no es necesario hijo claro ¿por qué esta necesidad debe ganar? de esta forma tan rígida sí el otro que está en Inexus en Inexus es decir en Netflix yo no sé cuánto rato nos queda pero cinco minutos me falta cinco minutos uno y uno sí Miles Davis también Miles Davis Dios en la Tierra también el documental de la ley ligada en Netflix ya ese documental es súper adecuado para gente a la que le gustó mucho lo que tenemos que hacer siempre es explicar que siempre nos vamos a exceder claro somos de asuman que asuman que vamos a tener dos likes listo listo así nomás tú estabas hablando de la baba sí estaba diciendo que a mí me gusta la ley ligada pero claro uno ve este documental que se llama de nuevo voy a decirlo porque se me olvidó cómo se llama Five Foot Five Foot Two así se llama el documental es muy bueno de hecho en ese documental sale que le llegó una que le llegaron regalos de Warner porque va a empezar a filmar una película con Bradley Cooper en ese documental sale eso oye es el único documental que tiene donde explica que tiene fibromialgia no sé si es el único no sé si es el único pero claro aquí habla sí vio una que claro que sufría mucho por los dolores sí parece que es el mismo sí pero claro da lata porque siendo una chiquilla tan talentosa sí esa es la fibromialgia perdón es que parece que es el mismo sí sí uno como que cacha que no que no hizo nada en la película no hizo nada hizo actúo de ella cachai yo como que vean pues vean pero hay harto documental de música en Netflix está hay hay un par de Whitney Houston el de Taylor Swift que se llama Reputation me contaron que era bueno que era bien bueno a mí me da miedo Taylor Swift pero parece que es muy bueno a mí también a mí también me da miedo sí me da miedo porque tanto poder me da miedo eso sí sí no no y yo yo tengo un perfil más bajo más underground más underground hay uno de los Rolling Stones que es ole 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 y es la gira por América Latina también el de ay espérame sigue nomás porque va a variar homecoming de Beyoncé ya sí ese había una parte nomás que también me da miedo fíjate de Beyoncé que son mujeres muy poderosas sí pero está bien está bien This Is It que nos contó recién la friend sí también está el de Coltrane sí Chasing Train ese también es muy buen documental que te muestra la vida de John Coltrane sí sí y un documental que yo lo voy a lo voy a recomendar pero porque creo que no se le ha considerado que el mundo en general no considera a Camarón Camarón de la Isla el cantante de flamenco como gigantesco cantante de rock que es lo que era finalmente o sea no lo que pasa es que él canta flamenco pero la pero su impronta su actitud su su potencia yo creo que es la cuestión más rockera del mundo entonces a uno puede que no le guste el flamenco o que encuentre raro el flamenco yo entiendo que el flamenco es un gusto súper adquirido que tienes que pasar como por varios estados antes de que te guste pero es súper interesante lo tengo ahí no se ve se ve ahí Camarón 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 de Germ se llama y es para cachar también ese tipo de música y de qué forma también conecta de qué forma conecta con uno caché porque es música que está como allá que uno no cacha no sé siento que los chilenos sí siento que los chilenos como que tratamos de enganchar siempre con con la salsa con la cumbia como en ese rollo y yo siento que los chilenos somos de flamenco y rancheras todo el rato eso es lo que somos la cueca es un flamenco bailado un flamenco bailado menos zapateado menos sí sí oye lo juego una cumbia mal bailada como dicen Mr. Tocha dice Under the Influence de Keith Richards y con respecto justamente al director de ese documental yo no me puedo ir de aquí sin recomendar 20 Feet from Stardom oh sí o a 20 Pasos de la Fama que estuvo en Netflix hoy día lo busqué y ya no está no sé dónde podríamos encontrarlo es un documental del año 2013 estuvo nominado a a los premios Oscar ese mismo o sea el año siguiente el 14 el director se llama Morgan Neville que hizo ese también hizo un documental de Johnny Catch Johnny Catch es América y yo no me voy a ir de aquí sin recomendarlo porque pone a las mujeres o a las sí a las mujeres al frente del escenario porque es un documental que habla acerca de las coristas de las coristas que en su mayoría son mujeres por eso digo mujeres porque también hay hombres pero el documental se basa en mujeres en un 99% la mayoría la mayoría de ellas son afroamericanas todas tienen esta cuna nacieron en la cuna del gospel entonces todas fueron criadas en la iglesia todas con estos con estos bozarrones con estas con estas increíbles capacidades de llegar a tonos así como que tú ni te imaginabas que existen y este director que en la tarde dio una entrevista en la que hablaba en que él lo tenía a diferencia del de pal que el director tenía todo el archivo en su mente porque era un fan al revés este no tenía absolutamente nada de información nada nadie sabía de las coristas de quienes eran qué estaban haciendo con quienes habían trabajado entonces fue un trabajo junto con el productor súper dormiga de poder entrevistar a las coristas de saber quiénes eran en qué estaban ahora porque ya la mayoría son adultas ya son grandes entonces se mete con eso y hay un montón de testimonios increíbles mira está Darlene Love Mary Clayton la Judy Hill Claudia Lennar que también participó como una portada de Playboy trabajaron con los Rolling Stones con Sting con Stevie Wonder con Bruce Springsteen con Tina Turner son coristas de real coristas así súper importante que nadie las conocía porque estaban detrás de estos increíbles monstruos de la música y eran mujeres la mayoría eran negras y como que ya pasan piolas pero conocerlas como adelante por eso se llama a 20 pies del escenario en el fondo como las que están detrás y una de ellas es Lisa Fischer y yo la voy a nombrar y me voy a mandar las partes porque la entrevisté cuando cuando el documental estuvo nominado al Oscar pude entrevistarla por teléfono y fue bacán ella también tiene un Grammy por su trabajo solista y claro muchas de ellas después algunas siguen trabajando otras sacaron sus trabajos individuales personales como solistas algunas les fue bien algunas no tanto y y es súper interesante ver ese registro yo no sé a dónde lo podemos ubicar ahora porque no está en Netflix pero pero sí es un es un registro que vale la pena mirar vale la pena mirar porque saca saca como que descorre el velo del artista de la estrella para poder ver estas mujeres que son que son casi lo mismo que como que están a la par de la estrella de los músicos pero que nadie las nota de repente ni siquiera sabemos que hay un coro detrás porque está todo esto empalmado en una sola obra qué hermoso qué hermoso sí o sea muy de acuerdo muy de acuerdo contigo ese documental es muy fantástico y claro y bueno lo sacaron ahora me parece que no lo sacaron hace tanto tiempo de Netflix no no sé ya no está se llama pero 20 feet from stardom que es la pregunta de la Fran sí a 20 pasos de la fama y sí coincido con Kral y creo que hay en tiempos pandémicos todos los caminos valen lo siento lo siento sí pero tiene que ser así nomás sí yo no tengo más documentales ahora pero me parece que podemos seguir hablando de documentales de música sí todo el rato hay muchas cosas que conversar yo por lo menos para terminar de mi parte quería comentarles que bueno lo que decía al principio que casi toda la fuente de mis documentales los documentales que he visto ha sido gracias es al Inedit que es el festival que todos los años está en Santiago y en algunas regiones como Concepción y no me acuerdo de la otra es el festival de documentales tanto chilenos como extranjeros este año se va a realizar entre el 2 y el 8 de diciembre en Santiago todavía no se sabe en qué formato no se sabe si va a ser online o presencial depende yo creo que cómo vayamos avanzando en todo esto que está pasando lo que sí es que ya está la convocatoria abierta la convocatoria nacional perdón para el material chileno documentales videoclips cortometrajes hasta el 30 de septiembre se están recibiendo los trabajos ya hay 10 favoritos videoclips chilenos que están que el público los eligió entonces están como entre los 10 favoritos pero aún no terminan no termina la convocatoria así que por favor si tienen la oportunidad si podemos ir a lo mejor no podemos ir pero lo vamos a ver en nuestras casas es una buena oportunidad para conocer artistas para conocer trabajos tanto chilenos como extranjeros y también conocer un poco más de algunas músicas o géneros que no no conocemos y que son muy interesantes también sí sí yo recuerdo que no sé si fue el año pasado o el antepasado que inauguraron con este documental de hip hop con con el vocalista de Queen of Stonehenge sí como era algo de Walala Walala no sé cómo se llama sí lo inauguraron con ese el año pasado parece que fue antepasado sí y fue bacán porque yo no era fan de ninguna de los dos y de ahí salía así como on fire entonces por lo mismo yo defiendo mucho el rollo de ver documentales de música aunque no te guste la banda si te trata de conocer música nueva y de poder como salir de tu esquema salir de tu propia caja oye en el documental de palp Jarvis rompe la cuarta pared atento ahí ¿en serio? sí y hay un lo último hay un documental que se llama Rosita la favorita del tercer raíz ¿ya? sí es una cantante chilena lo que no me acuerdo es de qué género pero ¿opera? era cantante de ópera sí y que estuvo en Alemania y decían que era o sea que era como convocada por los nazis para poder cantar en algunas reuniones sociales y Rosita la chilena entonces esa historia es súper interesante también sí uno lo puede encontrar en alguna parte está en onda media yo creo que está en onda media puede que esté pero yo lo vi una vez en TVN así como a las 2 de la mañana de esos de esos documentales que que son bacanes y los dan a las 2 de la mañana exacto sí lo voy a buscar porque no sabía yo conocía el libro nomás no sabía que había obra ya sí oye les quiero agradecer les queremos agradecer a toda la gente que estuvo hoy día aquí insisto que siempre nos vamos a pasar porque nosotros somos así así somos alocadas claro esta transmisión también está en opinión marciana en facebook y también va a quedar guardada en youtube entonces nos gustaría caleta que nos pudieran recomendar documentales nos pueden dejar recomendaciones también en el en el en nuestro instagram en cuarta pared radio y recomendarnos temas también sabéis que igual creo que sería bacán de repente como hay algún tema cinéfilo que les interese que abordemos nosotros con la canta si hay alguna película que ustedes digan oye sabéis que las chiquillas deberían ver esta y la comentan también puede ser en general termino de ver todas las películas aunque no me gusten así que yo creo que es un ejercicio necesario así como quedarse hasta terminar de ver los créditos si hay que terminar de ver los créditos exacto eso es súper importante si porque de repente uno dice no sabe por qué no le gusta una película y ve los créditos y dice ah son cuestiones de repente así como el diseñador de la historia el diseñador de la historia y le me gusta por eso oye retrospectiva de la carrera de Celina me está pegando así como muy profundo en el corazón con eso Nicolás quiere puro darme felicidad por eso está proponiendo eso ya bacán es algo que haría es algo que haría Nicolás te juro que sí lo consideraremos ya pues muchas gracias hoy sí muchas gracias muchas gracias a todos a todos los que estuvieron y estaremos en contacto por las redes por los por los por los twitters de cada uno por por todos lados oye las mujeres las mujeres negras en el cine también interesante tema una podemos hacernos un autociclo de Spike Lee para nuestra oye el discurso que se mandó Spike Lee con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos es súper potente yo amo Spike Lee yo lo amo y yo también tomé la decisión radical de que todo todo lo que yo opine sobre problemas raciales yo lo hice el caso a Don Spike Lee cualquier cosa que él diga yo la voy a subir como cierta ya chiquillos muchas gracias nos vemos la próxima semana hoy hoy el programa bueno gracias claro